Hola, mi nombre es Francisca Cuata Cachoy y tengo 35 años, soy ama de casa, hago bordados y vivo aquí en Santiago de Guatemala. Era mi sueño desde que estaba soltera, era mi sueño tener hijos. Entonces, estaba feliz de quedar embarazada. Un día miércoles en la noche perdí al bebé y me llevaron al hospital y cuando llegué nos dijeron que no había bebé, no había bebé. Entonces empecé a sentirme mal y la pérdida de ese bebé no me dejó en paz, todo el tiempo estaba triste, ya que era un problema, con depresión, no lo sabía. Pero ese tiempo ya tenía otro bebé, ya mi bebé ya había nacido. Ya había nacido y la primera vez que me fui, fue con una doctora Manuela, creo que se llama, y me fui y le expliqué todo lo que no había pasado. Y por eso les motivo a toda la gente que tengan esta enfermedad, que buscan ayuda, que vayan a terapias, que cumplan sus terapias también, para poder recuperarse de esta enfermedad. Que vengan y hablemos, si tienen que hablar. ¡Hablemos!